¿Qué es el proceso de arbitraje? ¿Qué es el proceso de arbitraje? Las pautas que marcó el Gobierno y que marcó el Congreso de los Diputados tienen una incidencia mucho mayor. Estamos hablando en torno a un 70% de los solicitantes a nivel nacional. Y yo creo que aquí nosotros vamos a estar por encima del 70%, insisto, por la tipología de compradores de aquel tipo de productos híbridos. En el momento en el que tengamos datos más avanzados, os los iremos trasladando. Yo creo que es bueno que se conozcan por parte de los colectivos afectados. ¿Y eso pasa a los noviembre? No. Yo creo que de aquí a lo largo del mes de noviembre estará prácticamente todo el arbitraje terminado en lo que a nosotros nos toca. Con, insisto, aquí hay dos procesos. Uno es en el que entra el árbitro, que es la consultora, y después esto pasa a consumo, a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad, que es la que en casi el 100% de los casos, porque hasta ahora viene siendo así, ratifica el laudo del árbitro y digamos que se produce el desembolso de ese dinero, haciendo los cálculos de las diferencias entre lo que se les abonó en su momento y lo que habían puesto. Entonces, por lo menos el que la gente conozca que sí que ha tenido un laudo favorable y en consecuencia de recuperar su dinero, yo creo que a lo largo del noviembre tendremos ya datos definitivos.